Durante esta semana y desde el 19 de septiembre hasta el día martes próximo, se está dando en Estados Unidos la conferencia anual de la ONU, la Asamblea General de Naciones Unidas, donde cerca de 193 países se reúnen para debatir. Me ha llamado la atención, he escuchado algunas locuciones y lo que me llama la atención es que generalmente cuando la persona va a hablar, la sala está vacía. Hoy día yo me siento bendecido de ver una sala más llena que la de la ONU, cuando alguien habla. Y el día 22 estuvo, bueno estuvo nuestro presidente por supuesto el día 20, no voy a comentar de eso, pero sí el día 22 estuvo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y cuando lo escucho me llama la atención que él comienza su exposición hablando y él comienza diciendo nuestro gran líder Moisés, dice él, hace más de tres milenios se dirigió al pueblo de Israel cuando estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Eso es lo que él comienza diciendo y él plantea y dice lo que Moisés le dice a su pueblo es pongo delante de ti la bendición y la maldición. Y la locución de más de 20 minutos de este primer ministro se basa en eso, usted la puede ver, está ahí en la página de la ONU, en lo que significa la bendición y la maldición. Y yo, mientras él exponía, yo pensaba, él habla de más de tres milenios y yo en esta mañana quiero hablarle de alguien de cerca de dos milenios nomás. Por lo tanto, estamos reduciendo mil años de lo que ocurrió y que nosotros por esa causa de lo que ocurrió un día cuando viene Jesús a nacer a esta tierra y luego a morir, nosotros estamos hoy día sentados en este lugar. ¿Cuántos están por eso aquí hoy día? Entonces, él simboliza que la maldición y la prosperidad, o sea, la bendición y la maldición, él la simboliza en paz y prosperidad. Él dice que no hay prosperidad sin paz y no hay paz sin prosperidad. Y me llamaba la atención esos términos. Podría haber sido un mensaje de predicación, pero no. Él era el primer ministro israelí, uno de los países más pequeños del mundo, pero a la vez la potencia mundial en tecnología, en economía. Entonces, uno ve la mano de Dios ahí y él hacía el punto en que la bendición de Dios es paz y prosperidad. Entonces, de repente tenemos solo paz, pero no tenemos prosperidad. Y de pronto tenemos solo prosperidad y no tenemos paz. No hay paz en el hogar, en la familia, en el matrimonio, con los hijos. No hay paz en la industria, en la empresa, en la oficina, pero tenemos prosperidad. ¿Cuántos creen que la bendición es paz y prosperidad? Y tras eso andamos. Y recuerde usted que Jesús dijo que él era príncipe de paz. Entonces, el mundo hoy día, todas estas conferencias están dadas en ese ámbito de paz mundial, pero la ONU, con 78 años de existencia, no ha logrado terminar la pobreza ni terminar la guerra. Por lo tanto, es un diálogo de sordos porque alguien habla y pocos escuchan y si lo escuchan, nadie toma en cuenta lo que alguien habla. Imagínese que cada día en esta semana hay cerca de 18 a 19 países en promedio que están hablando mañana y tarde. Y el próximo año se volverá a hacer la conferencia número 79 y las situaciones así comienzan. Cada uno habla desde su perspectiva. Pero yo, no es el tema que yo traigo hoy día. El secretario general de la Nación Unida dijo en su presentación, dijo las mujeres y los hombres de la ONU perseveran en sus esfuerzos por hacer frente a las sucesivas crisis actuales y llevar a la humanidad por un nuevo camino que le permita lograr la paz, la estabilidad y la prosperidad. Yo, sin ser un experto, yo creo que el problema está en que ellos están buscando un nuevo camino y nosotros sabemos que hay un solo camino y se llama más fuerte. ¿Cómo se llama el camino nuestro? Jesucristo. Dice, yo soy el camino de Joel, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, yo quiero hablar en esta mañana sobre algo que tiene dos milenios nomás, no tres milenios como lo hace el primer ministro. Y ahí en el libro de Lucas hay cuatro situaciones, cuatro acontecimientos que ocurren y vamos a recorrer alguno de ellos. Primero, Jesús sana a distancia al siervo de un centurión. Aquí hay un diálogo clave que usted va a recordar entre los enviados del centurión. Un hombre que envía primero a los ancianos. Los ancianos quieren tranzar con Jesús y le dicen, mira, este hombre que tiene a su siervo enfermo se merece que tú le ayudes porque él nos construyó una sinagoga. Se fija, ahí está la promoción. Por eso debieras ayudarlo. Eso le dicen los ancianos. Y dice Jesús, sin pronunciar palabras, los acompaña y cuando van camino a la casa aparecen unos amigos del centurión. Y estos amigos ahora tienen otro discurso y le dan el recado al centurión en el verso 6 del capítulo 7 de Lucas. Y le dicen, y Jesús fue con ellos. Ellos eran los ancianos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te moleste, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Por lo que aún me tuve por digno, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Cuántos conocen esa palabra? De un hombre de fe. Aquí lo que uno está viendo es un hombre de fe. Un hombre que no necesita la presencia de Jesús, no necesita el toque del maestro, sino lo que él entiende es que la autoridad es suficiente para que alguien que tiene autoridad diga una palabra y eso se cumpla. Él le da una explicación. Él le dice, mira, yo soy hombre puesto en autoridad. Cuando digo a este anda y va, cuando digo ven y viene, cuando digo acepto a mi siervo y lo hace. Él personifica la fe como un grado de autoridad. Entonces a Jesús le dice, di la palabra solamente. No soy digno que entre en mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Y sabe lo que ocurre y eso es lo que cuesta entender porque Jesús dice en la Biblia que se maravilló. Dice que Jesús se maravilló de eso y él dice ahí la otra frase célebre. Dice, Jesús reacciona y responde a los mensajeros en el verso 9. Dice, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo sé que usted se acuerda de esa frase porque cuando aparece esta palabra de Jesús, uno dice, parece que nosotros como iglesia del Señor, parece que no tenemos tanta fe como la que a veces vemos en el mundo. Y eso es lo que nosotros nos cuestionamos a veces con este mensaje. ¿Cómo puede haber un hombre que no se congrega, un hombre que no participa de las asambleas, un hombre que no es un gestor, que no trabaja dentro en algún servicio de la iglesia? ¿Cómo un hombre así puede tener tanta fe para que se produzca un milagro? Ahora veamos cuál es el resultado, porque si no hubiesen resultado, no tendría sentido conocer a un hombre que envía a unos ancianos, luego envía a los amigos, todos con argumentos válidos para lograr entender de que no es necesaria su presencia ni el toque del Señor. ¿Cuál fue el resultado de esta maravillosa historia? Dice versículo 10, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Dígale al que está a su lado para que aproveche de despertarlo, dígale la palabra es lo importante. Veo a Jesús, sé que no hay ninguno durmiendo, es una broma. Veo a Jesús maravillado de que alguien entendiera que no era necesario su presencia ni un toque del Maestro. El centurión entendió el poder de una palabra de autoridad. ¿Cuántos creen que la palabra del Señor tiene autoridad? Ahí estamos bien, ¿verdad? O sea, estamos creyendo lo mismo que el centurión, que cuando la Biblia escribió, inspirada por el Espíritu Santo, una palabra, esa palabra es poderosa. Recuerde que nosotros estamos al frente, no a un libro, sino que estamos frente a una palabra viva. Diga palabra viva. Y la palabra viva produce vida. Hay un segundo acontecimiento en este capítulo 7 y ese lo vamos a leer, que es la resurrección. Aquí hay una presencia de Dios, hay un toque y hay una palabra de Dios. Versículo 11, dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Nahín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Este funeral que había no era pequeño, había mucha gente. Versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Diga mucha gente. Versículo 12, cuando, versículo 13, y cuando el Señor vio, se compadeció de ella. ¿Cuántos creen que Jesús es compasivo? Aquí lo que hay, vemos una actitud del Señor que es compasivo. A veces pareciera que el Señor nos ignora. Las situaciones que tenemos, que queremos abordar con el Señor, pareciera que no funciona, que Él nos ignora, que estamos solos. Pero dice que el Señor vio, se compadeció de ella y le dijo no llores. ¿Alguna vez el Señor te ha dicho no llores? Deja de llorar. Pero cuando viene el consuelo, no ocurre nada. Es solamente una palabra de consuelo. Alguien me está sosteniendo, alguien me está animando, alguien me está diciendo no te preocupes, yo estoy contigo. Pero no hay un efecto, no hay un resultado. Versículo 14. Y acercándose tocó el féretro. ¿Cuánto han recibido el toque del Señor? Cuando aparece Jesús, aparece su presencia, está la viuda con su hijo para enterrar. Lo que tiene la mujer es mucha tristeza, obviamente mucha tristeza, y Jesús opera como una forma de consolar, diga consolar. Porque Él también es el consolador. Pero cuando se acercan, dice que tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron. Y aquí es donde está el gran punto de esta palabra, de que el toque del Señor no ocurre nada. Él tocó el féretro, Él tocó el lugar que imposibilitaba a este joven. Yo sé que muchas veces vivimos situaciones que no imposibilitan. No podemos crecer, no encontramos pega, hay situaciones que no podemos manejar, hay cosas que no tienen aprisionado y que no podemos controlar. Y nosotros lo que esperamos es que venga el toque del Señor, es que venga la presencia del Señor y ya algo ocurra con nosotros. Pero viene la presencia de Dios, viene el consuelo de Dios, viene el que me diga no llore, pero ¿sabe lo que necesitamos para un buen resultado? Es que venga una palabra de Dios, diga necesito una palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra? Después que consuela, después que toca el lugar donde Él estaba aprisionado, la palabra que dice joven, a ti te digo, levántate. Diga, levántate. ¿Sabe? La única palabra clave en esta gran operación que el Señor hace, en este gran milagro, la palabra clave no es más que levántate. No es un discurso del Señor, sino que hay una palabra poderosa con este joven que le dice, levántate. No sé si usted es capaz de decirle al que está a su lado, pero con autoridad y con poder, decirle levántate. Pero con autoridad, porque yo creo que Jesús lo hizo de esa forma. Joven, a ti te digo, levántate. Yo sé que no es fácil creerlo, que por una palabra algo pueda cambiar, pero aquí alguien salió de los muertos por causa de una palabra y de eso estamos hablando. Algo que ocurrió hace dos mil años, dos milenios, el primer ministro hablaba de tres milenios como realidades, poniendo ante todas las Naciones Unidas. Por lo tanto, eso a mí me da fe de que lo que nosotros hemos creído es verdad y no es historia. ¿Cuántos creen que esto es verdad y no es historia? A diferencia del centurión, aquí no hay un pedido. Aquí la viuda prácticamente no dice nada, está demasiado triste, no pide nada, ella no dice dónde está Jesús, sino que Jesús aparece en el momento oportuno. ¿Cuántos creen que Él aparece en el momento oportuno? ¿Cierto? Hay momentos claves donde Él aparece y usted nunca lo ha llamado. Aquí ocurre eso. La viuda nunca esperó que Jesús pasara por ahí, pero dice que cuando está su presencia, Él fue el consuelo para ello porque le dice no llore. Le dio una palabra, no llore. Y yo quiero decirte en esta mañana a ti y a los que están ahí a través de las redes sociales, la radio y la televisión, quiero decirte no llores. y no porque quiera impedir que desates tus emociones, sino porque el Señor viene a consolarte en esta mañana. Yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo, yo conozco las mías, pero yo creo que el Señor viene a consolarte en esta mañana y a decirte no llores. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esa palabra? A diferencia del centurión decía que aquí no hay un pedido de la viuda, no sabemos si la viuda tiene o no tiene fe. El centurión, Jesús dice esta fe me impresiona, ni en Israel he hallado tanta fe, pero aquí no vemos fe. Entonces de repente nos cuestionamos y decimos el Señor no me responde porque no tengo fe, pero quiero decirte en esta mañana que no es necesario que tenga la fe del centurión para que haya una respuesta de haya una resurrección de lo que tú crees que ya murió en ti, que haya una resurrección por causa de la palabra levántate. Quiero que creas en esta mañana que no importa cuál es tu actitud, tu indiferencia, lo que está ocurriendo en tu vida en este momento, no importa que eso esté ocurriendo para que Jesús haga algo extraordinario en tu vida. Amén. Yo te quiero animar porque a veces pensamos de que no tengo fe, no tenía ánimo, me levanté a pena esta mañana. No importa cuál es tu situación, el Señor, la compasión lo mueve a actuar a tu favor. Amén. A diferencia del centurión, aquí Jesús tocó el féretro, pero nada ocurre. Hay un toque divino sin respuesta. Muchas personas buscan el toque del Señor. Señor, tócame, Señor, toca mi vida, pero cuando hay un toque del Señor, lo único que hay es algo emocional, lo que ocurre, que hay respuesta y hay solución, es cuando el Señor te habla. Y en esta mañana hemos venido a escuchar una palabra y hay dos palabras en este momento que el Espíritu Santo quiere para tu vida, no llores y levántate, no llores y levántate. Quizás es lo único que vas a recibir esta mañana, no llores y levántate, porque Él va a ayudarte en lo que viene. No sabemos si hay fe en la viuda, lo que sí sabemos que la presencia compasiva de Jesús trae consuelo. Sí sabemos que el toque de Jesús al envoltorio que te oprime y que te inmoviliza desató una palabra de poder y de milagro. Joven, a ti te digo levántate. El milagro ocurre cuando aparece su poderosa palabra y dijo joven, a ti te digo levántate. Tú has venido por una palabra hoy y yo quiero decírtela levántate. Permíteme por favor denle un aplauso fuerte al Señor. Permítame por favor un tercer relato. La idea no es que usted conozca muchas historias de la Biblia en este mensaje. la idea es que usted pueda entender que en su calidad de creyente en su calidad de hijo de Dios cuáles son las situaciones que usted puede atravesar y usted va a ver siempre al Señor a su favor. Yo en esta mañana te quiero animar a eso que no es como tú te sientes con Dios sino es como Él te está mirando cada mañana porque eres su hijo. Eso es lo que quiero poner en su corazón. Aquí no son varias historias para que usted diga oh que hermosa la historia. No, quiero que lo apliques a tu vida y que veas que no importa cuál sea la situación si tienes mucha fe si no dices nada y solamente estás viviendo un dolor profundo que nadie entiende quiero decirte que el Señor está pendiente de ti en esta mañana. Por eso permítame una tercera historia o un tercer relato donde nuevamente hay presencia toque y palabra Lucas 8 versículo 40 dice cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. ¿Cuánto están esperando a Jesús en este momento? Como 20. ¿Cuánto esperan a Jesús cada mañana? Recuerde que nuestra ciudadanía no es de acá si nos olvidamos de que Él viene pronto se nos cae el Evangelio. Esa es nuestra expectativa que somos pasajeros en esta tierra no es nuestro lugar de residencia y es bueno comentarlo de vez en cuando que este no es nuestro lugar de residencia que no estamos en el cielo sino que estamos de paso ¿Amén? No sé si eso le anima a algunos no le anima pero esa es la realidad estamos de paso va a llegar un momento en que vamos a partir individual o colectivamente en ese encuentro maravilloso que estamos esperando dice cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrasen en su casa quiero mostrar estos tres parámetros hay un centurión que envía recados con los ancianos y con los amigos hay una mujer que va caminando con su situación y ahora aquí hay un hombre que se postra delante de Jesús yo creo que si nosotros nos pudiésemos encuadrar en uno de estos tres episodios yo creo que nosotros somos de los que nos postramos delante del Señor ¿verdad? de aquellos que se tiran a los pies del Señor para decirle Señor concédeme esto yo creo que pocos tienen la actitud de la viuda y quizás algunas excepciones tienen la actitud del centurión de creer porque lo que hacen les permite creer en la autoridad y el centurión no solamente era su trabajo lo que hacía sino que él sabía que eso funciona ¿cuántos creen que la autoridad funciona? entonces le rogaba que entrase en su casa recuerde que este hombre era un principal de la sinagoga y se postra ante Jesús dice porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía aquí entre el versículo 43 y 48 que no vamos a leer lo que ocurre que hay una mujer que se acerca y toca a Jesús y usted conoce esa historia por eso es más fácil este mensaje usted conoce cuando la mujer del flujo de sangre toca a Jesús y dice que poder salió de él y le sanó es lo que ocurre esto es en el intermedio en que estaba Jairo esperando a Jesús y Jesús iba camino de la casa de Jairo por eso nos vamos al 49 cuando estaba Jesús aún hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle esta era una persona el que traía el recado parece que era bien atinado era bien prudente porque le dice tu hija muerto no molestes al maestro el mensaje que trae este siervo este hombre principal de la sinagoga viene donde Jesús a rogarle que vaya a su casa y cuando está en eso aparece un mensajero yo no quiero ser ese mensajero el mensajero de malas noticias el mensajero que dice oye no ya no hay caso no sea usted un mensajero y no escuche esos mensajes cuando dice no no hay caso no olvídate de eso le dice tu hija muerto no molestes al maestro mire que gentil preocupado del maestro diciéndole no lo moleste ya se murió y mire lo que hace Jesús palabra de consuelo oyéndolo Jesús respondió no temas cree solamente y serás salva ahí hay una palabra de consuelo quiero decirte en esta mañana no temas no tengas temor cree solamente y vas a ver resultados asombrosos en lo que tú estás planificando dice que entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo aquí hay presencia tienes que juntarte con aquellos que creen dice que no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro a Jacob a Juan y al padre y la madre de la niña ¿con quién te estás juntando? júntate con gente que cree no con gente que te dice oye aquí no hay nada que hacer mira cómo está la situación mira la economía mira el gobierno aquí no hay nada que hacer huye de esos mensajes ¿cuántos dicen amén? es que a algunos les gusta el mal mensaje como que dicen sí, no bueno tenés razón y estamos creyendo al mensaje de Satanás cuando el mensaje del Evangelio de Jesucristo es un mensaje de fe y de esperanza diga esperanza recuerde que ese es el fundamento de nuestra iglesia un lugar de fe y de esperanza y lloraban todos y hacían lamentación por ella se ve cuando hay un mal mensaje es cuando hay una situación adversa como que la gente se junta a llorar y a lamentar no hay alguien que diga oye mira salgamos adelante oremos busquemos al Señor busquemos su presencia y veamos la respuesta del Señor eso generalmente nos surge en los momentos difíciles entonces dice lloraban y hacían todos lamentación por ella pero él dijo no llore no está muerta sino que duerme diga palabra de ánimo no está muerto tu proyecto no está muerto está dormido todo lo que has tramitado lo que has recorrido todo el esfuerzo que has hecho no está muerto solamente está durmiendo y esta mañana ha llegado el Señor para despertarlo ¿cuántos creen eso? denle un aplauso fuerte si se lo va a dar porque es para el Señor el que nos da las buenas respuestas y que es lo que viene ahí dice que se burlaban de él sabiendo que estaba muerta ¿sabe? la realidad es tan fuerte la realidad es tan poderosa porque ellos llegaron a burlarse de Jesús porque ellos sabían la realidad ellos sabían que la niña estaba muerta por eso cuando usted se escapa de la realidad y se centra en la fe y en vivir para el Señor la realidad pasa a ser una circunstancia y no una realidad la realidad es Cristo la realidad es nuestra fe la realidad es nuestra esperanza eso si es una realidad para los que hemos creído en Cristo pero la realidad que nos rodea no es realidad ¿cuántos dicen amén? varios y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta y si sabes que la economía está mala si sabes que no hay esperanza en lo que está ocurriendo sabían pero él dijo no llores no está muerta sino que duerme versículo anterior ¿y qué ocurre ahora? viene el toque del Señor ¿cuánto le gusta el toque del Señor? nos gusta que el Señor nos toque ¿verdad? queremos vivir en su presencia y es bueno sí es saludable nos anima pero mire lo que ocurre dice que Tomán más él tomando de la mano hay un toque clamó diciendo muchacha levántate el toque y la presencia del Señor no produce el resultado quiero poner en su corazón esto lo que produce el resultado es la palabra de Dios diga la palabra de Dios y usted ha venido en esta mañana por una palabra de Dios el resultado lo produce la palabra no la emoción la palabra por eso ¿qué dice? la misma palabra recuerde que en el caso de la viuda que va con su hijo a enterrar él le dice joven a ti te digo levántate ahora ¿qué usa Jesús? la misma palabra dice clamó diciendo muchacha levántate si usted dice no esta palabra era para los hombres solamente joven a ti te digo levántate ahora hay una muchacha que también sus esperanzas estaban muertas que también su futuro estaba muerto pero aparece Jesús para decir muchacha levántate la palabra es la que da resultado entonces el espíritu volvió e inmediatamente diga inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer y sus padres estaban atónitos pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido entonces hemos avanzado en esta mañana llevamos cerca de 30 minutos yo tratando de animarlo para que vean que la palabra es importante y cuál es la palabra que usted le va a decir al que está a su lado en esta hora pero quiero que lo diga con autoridad con poder quiero que crea que funciona vamos vamos gríteselo gríteselo vamos dése un aplauso ahora porque usted es un profeta de Dios gracias Señor aquí habemos profetas tuyos declarando tu verdad el cielo y la tierra pasará pero su palabra no pasará si hay algo que va a cambiar tu entorno si hay algo que va a cambiar tu presente y va a modelar tu futuro es la palabra de Dios no te quedes solo con su presencia no te quedes solo con el toque de Jesús y con tocar su manto como lo hizo la mujer del flujo de sangre debes tomar y guardar su palabra ella produce la respuesta que tú necesitas ella tiene el poder que tú necesitas ella es la que te da vida y vida abundante ella es la que permanece para siempre en dos resurrecciones Jesús usa la misma palabra ¿cuál es la palabra? creo hay alguien en esta hora no solo en esta sala sino que a través de las redes sociales en la radio en la televisión que necesita escuchar esta palabra y esta palabra es levántate no llores levántate porque es una palabra del Señor para tu vida lo único que necesita es levantarte no sigas porque Él no te va a levantar levántate tú démosle un aplauso ahí a los que están a través de la televisión alguien sé que hay alguien como dice alguien que se siente que está muerto que su vida no tiene sentido quiero decirte levántate hay alguien que está en un espacio reducido se siente como en un ataúd no puedes moverte estás sinerte quiero decirte en esta mañana levántate odio decirlo pero lo estoy leyendo no es cuanta presencia sintamos ni cuán grande y hermoso sea el toque del Señor el resultado es al momento en que Él suelta la palabra y el que está muerto la oye ese es el resultado en el momento que Él suelta la palabra y aquel que está inerte la oye levántate su palabra es más efectiva y fuerte que su presencia y el toque que me consuela y anima su palabra es más fuerte que el toque y que su presencia usted dirá pero pastor Jesús también sanó tocando a alguien y yo necesito que me toque porque a veces nos acostumbramos a una fórmula de Dios a veces nos acostumbramos solamente a estar en su presencia a sentir su presencia a llorar en su presencia y a veces nos acostumbramos a eso a veces nos acostumbramos a que el Señor nos toque y poco nos acostumbramos a que el Señor nos hable a veces postergamos la palabra y damos prioridad a la emoción mire lo que ocurre en Marco 1 40 dice vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo si quieres puedes limpiarme y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó entonces usted dice le tocó y sanó mire y le dijo quiero palabra se limpio quiero dígale que está a su lado quiero se limpio siempre hay una palabra que gatilla el milagro por eso usted cuando viene a la iglesia usted viene a escuchar una palabra yo estaba muerto hace 30 años atrás estaba muerto y una palabra me dio vida llevo 30 años escuchando un hombre que me predica la palabra y me muestra el fruto de ella al ponerla por obra yo no sé si alguien más ha vivido esa experiencia pero yo llevo 30 años escuchando a alguien que me habló la palabra me mostró los resultados de esa palabra me mostró los frutos de esa palabra que al ponerla por obra funciona y sabe yo quiero decirle que me ha funcionado me funciona por eso amo la palabra y cual es mi desafío cada vez que predico mi desafío es poder transmitirle a usted de que lo que usted necesita es una palabra de Dios usted no necesita una experiencia usted necesita una palabra y cuando usted tome esa palabra y la hace y la cree va a tener resultados asombrosos dele un aplauso al Señor alguien tiene que recibir esto aprendí en estos 30 años a no cuestionar las fórmulas escritas por Dios en su palabra para bendecirme no solo he obtenido salvación no solo obtuve perdón de mis pecados esa es una etapa pero hay una una etapa siguiente que tú puedas creer a las promesas para que tengas prosperidad y esa prosperidad no hablo de bienes materiales hablo de paz y hablo de que nada te falte hablo de que tengas lo suficiente el más rico no es el que tiene más sino el que le falta menos y tú tienes lo suficiente para que Dios sea tu sustentador por eso es la palabra que tú recibes cada mañana cada tarde cada noche es la que te puede levantar póngase de pie por favor ya estamos terminando yo aprendí en estos 30 años que la palabra de Lucas 6 38 dad y se os dará es real creí en la salvación creí que Él me perdonó creí que Él me restauró pero también he creído que la fórmula y no discuto la fórmula que Dios tiene para bendecirnos y cuando Él en Lucas 6 38 este mismo evangelista que no anduvo con Jesús pero escribió indagó me gusta Lucas porque Él investiga Él no llega y escribe sino que Él investigó todo lo que escribió y este mismo escritor escribe lo que Jesús dijo ahí en Lucas 6 38 dad y se os dará he podido comprobar en estos 30 años que esa palabra es real y que funciona es una palabra no es una emoción es una palabra aprendí y lo he aprendido en varias versiones de la Biblia que Malaquías 3.10 es real y funciona usted sabe lo que dice Malaquías 3.10 y no es que Malaquías inventó esto esto estaba escrito lo que ocurre en Malaquías 3.10 que Dios empieza a darse cuenta que su pueblo no está siendo fiel en lo que Él había instaurado Malaquías solamente lo recuerda y comienza diciendo estoy enojado con ustedes porque ustedes no han hecho ustedes me han robado ustedes me han faltado es muy fuerte lo que dice pero no es Malaquías el que crea la fidelidad el que dice traigan sus diezmos a la alfolía y haya bendición y hace poco me encontré con esta versión de la NTV dice traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa si lo hacen dice Malaquías no dice el Señor dígale que está a su lado dice el Señor ¿cuántos creen que lo que dice el Señor es poderoso y fiel? dice el Señor de los ejércitos celestiales dice esta versión les abriré las ventanas de los cielos derramaré reciba esto derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla no va a tener suficiente espacio su casa se va a ser pequeña el terreno que tiene se va a ser pequeño el estacionamiento se va a ser pequeño porque la promesa de Él es que no habrá suficiente espacio para guardarla y si fuera hasta ahí palabra de consuelo claro me quiere consolar tengo necesidades mi economía no funciona palabra de consuelo pero termina diciendo inténtenlo dígale al que está a su lado profetícele inténtalo con autoridad acuérdense estamos hablando de autoridad inténtalo derramaré una bendición tan grande lo leo de corrido que no tendrán suficiente espacio para guardarla inténtenlo pónganme a prueba dice el Señor pónganme a prueba pónganme a prueba pónganme a prueba aprendí a ser fiel en lo poco pues esa fidelidad en lo poco escuche esto aprendí a ser fiel en lo poco porque esa fidelidad en lo poco es el seminario es el diplomado que tú haces para estar en lo mucho no intente buscar lo mucho si no has pasado por lo poco si no has sido fiel en tus diez mil en tus cinco mil pesos de diezmo no intentes ser fiel en lo mucho no lo vas a lograr lo poco es el seminario para lo mucho si estás en lo poco te puedo asegurar que te ayudará a entender que no es tu capacidad si no es su gracia si estás en lo poco te ayudará a entender que no es tu fuerza si no su fuerza yo sé que no es fácil esta palabra poder recibirla pero estoy leyendo la palabra del Señor son sus dichos si estás en lo poco te puedo asegurar que te ayudará a entender no pierdas el tiempo buscándolo mucho sin ser fiel en lo poco y en los momentos difíciles y dolorosos usted dirá pastor y que pasa con los momentos difíciles y dolorosos que he tenido que vivir cuando me he sentido solo cuando no había ido nadie a mi lado cuando la enfermedad cuando la ausencia de un ser querido no la tengo que hago ahí la palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien no hay argumento contra la palabra de Dios no hay argumento para que te detengas contra la palabra de Dios hasta ahí nomás me dio el Señor denle un aplauso fuerte hoy es día de resurrección cuántos lo creen hoy es día de resurrección al sonido de su palabra a ti te digo levántate amén puede adorar al Señor levantar sus manos al santuario adoremos al Señor te adoramos Jesús quiero hacer un llamado en esta mañana pero rapidito nos quedan solo algunos minutos un llamado a aquellos que se siente que están en un ataúd que no se pueden mover quiero que venga al altar rápidamente quiero llamar a aquellos que piensan que no tienen fe que nada va a funcionar en su vida porque no tienen la fe suficiente quiero llamar a este altar a aquellos que se sienten indiferentes que aunque quieren cambiar de actitud pero sienten que están indiferentes ante la palabra del Señor quiero llamarlos venga rápidamente porque yo creo que esta es una mañana de resurrección esta es una mañana en que Dios va a hacer algo extraordinario en su vida y usted lo va a poder comprobar quiero que venga aproveche la unción que se está moviendo en este lugar para recibir una respuesta asombrosa algo que usted no esperaba en esta mañana esto es algo que usted no esperaba usted no vino a buscar esto pero usted se va a encontrar con esto tal como lo hizo la viuda la viuda no esperaba que apareciera Jesús pero era el día de la viuda era el momento de la viuda en que Jesús aparece para considerar lo que estás viviendo para darte una palabra de consuelo para animarte y decirte levántate vamos levántate no es tiempo de estar abajo Padre vamos delante de tu presencia Señor es tu palabra la que predicamos es tu unción la que se mueve es tu presencia Señor la que está en este lugar Señor y en base a esa palabra oramos en esta hora por cada uno de los que están en este lugar y los que están en sus casas Señor para que tú derrames respuesta para que ese levántate sea una palabra profética sobre ellos que anime sus huesos que anime su organismo Señor que le dé vida Señor a su estado de ánimo Padre oramos por milagros no queremos menos Señor decimos la palabra que tú dijiste levántate decimos la palabra que tú dijiste no llores Señor y te probamos a ti Señor en esta mañana porque tú eres un Dios que no miente tú eres verdadero todo hombre sea mentiroso y Dios verás tú eres verás tú eres el verdadero Dios te adoramos Señor te bendecimos y declaramos Señor sobre estos hermanos que están aquí en el altar un favor extraordinario una gracia extraordinaria declaramos puertas abiertas Señor que en esta semana vean milagros extraordinarios por causa de un cambio de actitud de ellos Señor por causa de tu palabra Señor declaramos ese milagro que ellos necesitan en el nombre de Jesús que en esta semana